Hasta el momento han sido 72 elementos de protección civil y 106 de bomberos de León los que ya recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer, luego de que la noche del viernes autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social les hicieron la invitación a autoridades de salud municipal para que llevaran a su personal a vacunarse. Todavía faltan muchos elementos de protección civil por recibir esta dosis, ya que solo fue para aquellos que trabajan en primer contacto con pacientes sospechosos de COVID-19 y algunos otros, debido a la rapidez en que les avisaron, no fue posible localizarlos, sin embargo, les da tranquilidad de que ya han sido incluidos en este esquema de vacunación. Sí, tenemos un par de compañeros que no nos fue posible localizar, sabemos que el llamado fue de manera un poquito rápido, pero bueno, estamos también enterados de que en próximos días están considerados el personal, todos los demás compañeros de la Secretaría y para tal efecto, pues bueno, también ellos ahí se podrán obtener su vacuna. Y es que en lo que va de la contingencia sanitaria, 38 elementos de protección civil han dado positivo a COVID-19, por lo que esperan que en los próximos días todo el personal ya reciba la vacuna para de esa manera seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía sin que exista ningún riesgo de contagio. Con imágenes de Israel Mesas, Paula Pérez, TV4 Noticias.